¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! En la ocasión anterior de la lotería, llamada la Feria del Ahorro, le comenté a usted sobre la necesidad de la disminución de los gastos de la clase gobernante. Pero en serio, no solamente en el discurso o de manera artificial, porque la verdad es que no se quieren apretar el cinturón, no quieren bajar el nivel de vida que han disfrutado en los últimos años. La excusa es que aunque se bajen el 50% de sus sueldos, la cantidad obtenida sería insuficiente y no representaría nada ante la gran necesidad de recursos, pretexto de lo más ruin e inconsistente. En su discutido y malogrado discurso a la Nación del 5 de enero pasado, tratando de justificar el gasolinazo, el presidente Peña señaló que de no aumentarse el precio a los combustibles, se generaría un hoyo a las finanzas públicas de 200 mil millones de pesos. La perversidad y falsedad de estos datos los hemos discutido hasta la saciedad. Mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Y ahora resulta que el secretario de Energía, Ildefonso Guajardo, señala que es superior a los 300 mil millones de pesos. El asunto es que los gasolinazos los van a aplicar porque no quieren bajar los impuestos. El Impuesto Especial de Producción y Servicios, el IEPS, impuesto sobre los combustibles que mermaría el ingreso federal y, por consiguiente, el alto nivel de vida de la clase gobernante. Es por eso que no creemos en sus disminuciones de recursos para nada. Retomando el tema que quiero comentar con ustedes el día de hoy, sobre la disminución al financiamiento a los partidos, para aligerar la carga presupuestal del Estado. El gasolinazo trajo consigo aumentos en el aumento de los precios de los bienes, servicios, hubo manifestaciones, bloqueos viales, saqueos y, además, actos de supuesta austeridad de la clase gobernante. En este sentido, toma importancia la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, del diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, debido a que los privilegios partidistas están intactos. En su propuesta pretende castigar a los partidos políticos pegándoles donde más les duele, el financiamiento público. Le explico, cada partido recibe 44 pesos con 50 centavos por persona registrada en el padrón electoral, integrada de un poco más de 85 millones de ciudadanos, sin importar si acudieron o no a votar, o si anularon su voto, por lo que se propone realizar una nueva ecuación para que los recursos se entreguen a cambio de votos válidos emitidos. Multiplicarían los 44 pesos con 50 centavos por cada persona que haya votado por un partido y ese sería el recurso que recibirían. Y a través de esta nueva fórmula, se podrían ahorrar hasta 2.200 millones de pesos. Ya que en la última elección solamente votaron el 50 por ciento de la población aproximadamente. Esto reduciría de entrada el 50 por ciento del total de la bolsa destinada a cada partido político anualmente. Es la única manera de bajar este despilfarro de dinero hacia los partidos. Se preocuparían por conseguir votos y adeptos que representarían mayor recursos para su partido. En la actual administración electoral, conviene que muchos ciudadanos no salgan a votar. Además, debería haber una revisión escrupulosa de la aplicación del dinero. Evitar la incursión de dinero del crimen organizado a las campañas. Evitar que se conviertan en negocios familiares. Aplicar exámenes toxicológicos a los candidatos y de conocimientos también, etcétera, etcétera. Sobre todo, de conocimientos. Ya ve usted que anda circulando en las redes sociales una nota sobre unas preguntas hechas a algunos diputados federales. Sí, esos diputados de 500 mil pesos mensuales que no supieron contestar. Preguntas que un niño de primaria contestaría fácilmente. Entre ellas, dos diputados oaxaqueños. Verdaderamente vergonzoso. Preguntas como, ¿cuál es el artículo que habla de la educación? Del trabajo. Número de artículos de la constitución. Artículo que habla de la energía, etcétera, etcétera. Oiga, ¿cuál es el artículo de la educación? Híjole, híjole. Déjeme revisarlo. ¿Ya se le olvidó? ¿Cómo cree? ¿Y así legislan? Sí, no me accede de memoria todos los artículos. Bueno, pero ese es de los básicos, ¿y el del trabajo? Pero lo revisamos y con mucho gusto. Lo más básico, ¿cuántos artículos tiene la constitución? No lo tengo el dato. Ese es de lo más sencillo. No lo tengo el dato. ¿Y te sabes los artículos de la reforma energética? No, no tengo el dato. ¿No les da pena legislar así, sin saber esos conocimientos mínimos? La verdad es que no, porque volvemos a lo mismo. Mientras tanto, la diputada ya lo está buscando. No, lo voy a corroborar, son 131. El trabajo que tanta falta hace en nuestro país, ¿cuál es el artículo? Nuestro trabajo, pues bueno, el tercero, ¿no? Pero el trabajo que nos hace falta... El tercero es de la educación, digo, el artículo del trabajo. Ah, el 7. No, no es el 7. Ay, perdón, ¿el 8? El 8 tampoco. ¿Del trabajo? ¿Cuál es el artículo de la educación? No, no, no te puedo decir al nivel, al nivel detalle. No, no, nada más el número, sin detalle. No, no, pues no, la verdad es que no tengo el número exacto. ¿El del trabajo? ¿La reforma energética? El número exacto de cada uno de los capítulos no lo tengo. Te mentiría. ¿Y ustedes, como legisladores, sí la conocen bien? No, no necesariamente. ¿Cuál es nuestra última constitución? ¿De qué fecha data? ¿De qué año? 1.857. De verdadera pena ajena. Le juro, le juro a usted que dan ganas hasta de mentárselas. Pero la verdad, ¿qué culpa tienen sus mamacitas de tener hijos así de burros o de burras? Ahí está, pues, la propuesta para recortar, recortarles dinero a estos asnos. Usted dirá, muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta la próxima jugada de la lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!